Antes de comenzar este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido Ahora si vamos con la intro Hola suscriptores y público en general, bueno el dia de hoy les enseñare como bajar un firmware o un FTF Porque muchas personas lo conocen como firmware o FTF de Xperia Frame Cabe decir que pues en lo que sería Xperia Frame solo se pueden bajar lo que sería el software de los dispositivos Xperia El software es el FTF o lo que sería el firmware Bueno en si lo que pasaríamos a hacer en la descripción de este video les dejaría lo que sería el link de lo que sería el Xperia Frame Como saben no es necesario tener Flash Tool para poder bajar un FTF Obviamente para poder flashearlo si van a necesitar lo que sería un Flash Tool Pero ya cabe decir que cada Flash Tool es en cierta versión para los dispositivos En este caso bueno ya que tengamos descargado lo que sería el Xperia Frame Lo que pasaremos a hacer es seleccionarlo, darle clic derecho, ejecutar como administrador O le puedes dar doble clic y automáticamente abrirá una ventana como esta y empezar a cargar a ver si Dumblass Recurses y ya cuando les mande al menú principal que sería este Como se pueden dar cuenta aquí están los smartphones de 2017, 2016, 2015, 2014 También vamos a encontrar lo que sería 2013, 2012, 2011 Y bueno aquí hay algunas tablets y algunos accesorios En este caso bueno en este caso les voy a enseñar con lo que sería un FTF que yo descargaría de mi modelo Que sería el XA Ultra, nos iríamos aquí al apartado como saben despliegan varias versiones En este caso yo tengo la F3213, cargaría y en este caso aquí seleccionaríamos lo que sería Si queremos un firmware que sería de nuestra operadora telefónica O si queremos lo que sería un firmware genérico Si quieres un genérico pues tendrías que seleccionar lo que sería el Custom Mixer Gel Que en este caso es una versión que va a servir para cualquier dispositivo En este caso aclaro que es para la versión que yo seleccioné F3213 Bueno aquí está lo que haría seleccionarlo Si quieres un Telcel o un Movistar o un Usercel Bueno o Nextel ya tú lo seleccionarías el que tú quisieras En este caso pues lo dejaríamos que cargar hasta que apareciera lo que sería la versión En este caso pues vamos a esperar a que cargue tantito Y bueno aquí lo que haríamos es ahora dejar presionado lo que sería En este caso lo voy a mostrar con el genérico Vamos a dejar presionado lo que sería este numerito que está aquí que es la compilación Lo seleccionaríamos, nos aparecería lo que sería esta ventanita que dice El device, el CDA, Market y lo que sería el operador Que en este caso es Custom Mixer Gel En este caso aquí va a decir en si sé lo que sería cuánto pesa Por mi te lo vamos a poner dentro del video en lo que va a descargar Nos podemos dar cuenta aquí ya dice que pesa 1.9 GB Esto varía en este caso de lo que sería este es un firmware de Nougat En el caso de lo que sería si yo descarro uno de Telcel pesa 1.6 o 1 Perdón 2.6 o 2.8 más o menos Bueno aquí lo que haríamos es darle Dumblers Cuando le damos en Dumblers nos va a pedir una ruta En este caso vamos a la carpeta de usuario .flash tool Firmware Dumblers y aquí lo seleccionaremos Le daremos en aceptar y automáticamente nos aparecerá la descarga Y aquí va a decir el tiempo en este caso de cuánto va a descargar Ya cuando finalice lo que sería la descarga nos diría esto Es decir Dumblers use full Y bueno sonaría la computadora Y lo que haríamos es darle en Closet Ya se cerraría y ya estaría nuestro firmware descargado correctamente Y ahora como vamos a verificar Muy fácil nos vamos a ir a nuestro amistado Dark Shield Vamos a darle en el apartado lo que sería esta flechita En el apartado de nombre de usuario .flash tool Firmware Dumblers Y bueno aquí vamos a encontrar lo que sería el FTF Ya sería la versión genérica En este caso que yo la había seleccionado Como se pueden dar cuenta nos vamos al apartado de propiedades Y vamos a encontrar lo que sería la versión 182 Que es de Nougat que yo bajé En este caso ahí no dejé que descargara Sino que pues estos FTF ya los tengo descargados yo Al igual también tengo lo que sería de Telcel Entre otros genéricos de versiones anteriores Y así bueno en esta ruta estaría descargado correctamente Y ya lo que pasarías a hacer es crear tu FTF En mi canal vas a encontrar al igual en la descripción Como crear un FTF Como instalar flash tool Ya saben cada flash tool es diferente Por eso no se los dejo ya que pues No puedo dejarles un flash tool en específico Porque si llegan a descargar es Y hacen algo mal el procedimiento Van a empezar con sus dislikes O van a comentar que pues Lo hicieron con este proceso Por eso solo dejo lo que sería el Xperia Fin Para que baje en su software Sin más que decir eso sería todo Bueno espero te haya gustado este video Y me puedas apoyar con tu like Suscribirte Al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Para que no te pierdas de nuevo contenido Al igual puedes compartirlo en todas tus redes sociales Para que demás personas puedan ver este video Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima